Erika, bienvenida, se me cayó la conexión un momento, no sé si ya te presentaron, pero bueno, para no quitarte más tiempo, bienvenida al Semillero, sé que estás trabajando allí en la Sorbona, y bueno, adelante, tienes el micrófono. Bueno, me presento rápidamente, bueno, mi nombre es Erika Belandia, yo soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, soy maestra de lenguas extranjeras, de español, inglés, y de pronto un día de francés, ¿por qué no? Y bueno, vine a Francia a estudiar una maestría en sociolingüística, y ahorita me encuentro realizando la redacción de la tesis, y quiero presentarles un poco lo que he hecho, hablarles del corpus, de los datos que recogí, los análisis que he alcanzado a hacer, las conclusiones a las que hasta el momento he llegado, y bueno, es más o menos eso. Ya, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Para contextualizarlos un poco, bueno, el lenguaje inclusivo en francés no se aleja mucho del lenguaje inclusivo en español, primero porque sigue siendo un tema polémico, pero que está en mucho auge, es decir, el presidente de la República, Emmanuel Macron, utiliza el lenguaje inclusivo, él dice, compatriotas, es decir, las dos maneras en francés para masculino y para femenino, hace la doble nominalización en sus alocuciones presidenciales, entonces, tiene una gran importancia. Hay muchas personas que están muy interesadas en eso. Sin embargo, la academia francesa, pues, lo ha calificado como peligro mortal para la lengua, y bueno, algunas de las características que quiero que tengan en cuenta, pues, primero es la de la doble nominalización, entonces, por ejemplo, la palabra estudiante y estudianta, digamos que lo van a decir de forma oral, pero en la forma escrita van a poner un punto medio. Entonces, si se fijan en el ejemplo, entonces, van a poner étudiant, point médium, étudianta, e. Y van a utilizar mucho también los sustantivos epicenos, entonces, persona, gente, y, pues, los pronombres pueden variar también. Entonces, no solamente él, ella, sino que van a mezclarlos y se va a conformar un y él, y él, él, e le. Entonces, si se fijan, claro, hay, hay, digamos que son morfológicamente diferentes, pero, digamos que la idea en general sigue siendo similar. Y bueno, eso, más o menos para que entiendan un poco cómo se maneja en Francia el lenguaje inclusivo. Puedes pasar. Bueno, la problemática fue, surge a partir del estado del arte que realicé en el primer año de maestría, entonces, vemos que se me ocurrió por este ejercicio docente, sí había maestras feministas que hayan decidido enseñarle lenguaje inclusivo en la escuela. Me di cuenta de que hay muy poca literatura al respecto, hay muy pocos trabajos al respecto en sociolingüística, hay algunos trabajos en educación, en ciencias de la educación, que hablan de la desigualdad en la escuela, cómo se reproduce, pero digamos que propiamente en la lengua no había mucho, y, pues, dije que es importante documentar y analizar aquellas maestras que encontré que lo hacían. Obviamente no hay muchas, fue muy difícil encontrarlas, pero encontré. Y para este año, entonces, decidí entrevistarlas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Este año decidí entrevistarlas, entonces, bueno, a través de la lingüística de Corpus, una investigación cualitativa principalmente, hago un análisis comparativo entre una profesora de una escuela primaria en Dijon y una empresa fundada por unas activistas feministas, que se encontraron en el mundo de la militancia feminista y decidieron montar una empresa, que se llama Las Inclusivas, en las que proponen a las empresas, digamos, a diferentes empresas, demasculinizar, desmasculinizar, perdón, no, no, sí, desmasculinizar, en fin, los documentos que tenga la empresa, digamos que el código laboral, el código interno de la empresa, si está demasiado masculino, si no es igualitario, pues esta empresa lo que propone es hacerlo igualitario. Entonces, ellas propusieron un taller para aprender sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, por un lado, lo que yo quería era comparar sus prácticas hablando conmigo únicamente, digamos, en un espacio de intercambio, como es que igual, entrevistadora, ellas, y verlo ya en la práctica cuando ellas se ponen ya en el rol de la enseñanza, de transmitir cómo se utiliza el lenguaje inclusivo. Entonces, pasar. Entonces, bueno, lo que les digo, el corpus tiene entrevistas semidirigidas y pues las observaciones que hice, y pues obviamente hice grabaciones de, así como recogí, como constituí el corpus, haciendo las grabaciones y pues las transcripciones de eso. La profesora de Dijon es una, es una profesora de una escuela primaria en Dijon, y los estudiantes son más o menos entre los siete y los nueve años, son niños de quinto de primaria, más o menos. Y el taller que ofrecieron el grupo de las inclusivas, pues fue un taller que hicieron acá en París, dirigido a, pues a un público diverso, o sea, quien quisiera inscribirse fue gratuito, y bueno, pues asistimos y ya. Puedes cambiar. Y bueno, entonces, una vez habiendo recogido todo esto, yo me dije que, bueno, por un lado, obviamente tengo que analizar las prácticas lingüísticas desde un punto de vista sociolingüística, de la sociolingüística, describir todo lo que encontré a nivel morfológico, de forma oral, bueno, pues que todas esas cosas, pero más allá de eso también tenía que analizar todas estas marcas discursivas, y también las ideologías lingüísticas. Entonces, por el análisis del discurso, me apoyo en los trabajos de Jaqueline Nautier-Rouge, de Marianne Pavot, y para las ideologías lingüísticas, tomo a James Costa, tomo a Bourdieu y a Barthain. Y bueno, ya les cuento más o menos lo que he hecho, ¿puedes pasar? Bueno, entonces, primero, hablo de la movilización autonómica, perdón, entonces, Autier-Rouge habla de bucle reflexivo, intenté buscar, pero no sé cómo se dice en español, bueno, entonces, en realidad es como unos segmentos en la producción que acompañan, es decir, como que vienen a corregir el discurso. Entonces, esto lo que me dice es que hay una autocorrección constante, es decir, que hay una vigilancia en el discurso. Entonces, es como que, bueno, nos ponemos en el lugar de las inclusivas, por ejemplo, entonces, fíjense en el ejemplo que puse, entonces, Jaqueline fait comme il peut, entonces, a lo que traduce, cada uno hace como puede, viene el segmento del bucle reflexivo, ya dice, dice, Entonces, viene algo que la acompaña y que la hace recapacitar y reformula. Chacun et chacune fait comme il peut, cada uno y cada una hace lo que puede. Entonces, hay esa vigilancia en las inclusivas, porque en la profesora no no lo encontré y ya les explico por qué. También tomo en cuenta el metadiscurso, entonces, en los trabajos de Pavó, ella habla la lingüística folk o la lingüística como popular, entonces, encuentro que hay un uso del metalinguaje, hay un discurso experto, un discurso intelectual que quiere convencer, también me apoyo en los trabajos de Isabel Eglis, vienen a, hay como este discurso intelectual que intenta como buscar credibilidad en el público, como buscar convencer, entonces, en el momento en que se dan los argumentos de por qué utilizar el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, en el taller encontramos como todas las maneras, bueno, no todas las maneras, pero nos explican cómo son, cómo se puede utilizar el lenguaje inclusivo, la doble nominalización, lo que les acabo de mostrar, los sustantivos epi, crucenos, y todo eso viene acompañado de mucho metalinguaje y de unos argumentos que van a intentar convencer a todas las personas que estamos ahí de que esa es la manera, es el lenguaje inclusivo, es el adecuado, no otro, no otras prácticas, es el que estamos viendo en el taller. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? También hay mucho discurso directo e indirecto, entonces, se separa, obviamente, el discurso de, pues, de las participantes de mi corpus frente a la institucionalidad, hay mucho recurso a la institucionalidad, ya les voy a mostrar unos ejemplos, y obviamente autoridades científicas, entonces, autoras como, por ejemplo, Alian Vino, que es una experta, conocidísima, experta del lenguaje inclusivo acá en Francia, entonces, generalmente, lo que ella diga es, es, en lenguaje inclusivo. ¿Puedes continuar? Por otro lado, pues, abordo las ideologías lingüísticas, precisamente, por la apelación constante de la institucionalidad francesa europea, porque hay muchas, digamos que hay muchas guías circulares, digamos que documentos oficiales, oficiales me refiero a instituciones del Estado, instituciones gubernamentales, que recomiendan el uso del lenguaje inclusivo de cierto modo, ¿no? Por ejemplo, el punto medio que les mostré al principio, eso no, está súper mal visto, pero, por ejemplo, la doble nominalización, sí se recomienda, entonces, por ejemplo, el Alto Consejo para la Igualdad es un consejo que se creó en Francia, precisamente, para, con toda una guía, con todo un documentos y cosas para que la gente y las demás instituciones del Estado se sirvan de ese documento para poder tener un lenguaje más igualitario, ¿no? Entonces, dentro de este taller de escritura inclusiva que tuve con estas personas de la empresa, había mucho recurso a esa institucionalidad, entonces, ese era el argumento fuerte para decir que ese es el lenguaje inclusivo correcto, como que esa es la manera que se debe utilizar, porque ya la administración francesa la utiliza, porque ya el Consejo de Europa lo recomienda, es que ya en 2015 salió esto, en 2018 salió este otro documento, aquí, ta, 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 vemos que ese es el argumento más fuerte. Además de eso, también voy a hablar de la naturalización y de la normatividad, es decir, hay una aceptación de la norma, digamos, que una vez se escucha el argumento fuerte de que la administración francesa lo usa, no hay poder humano que lo contradiga, es decir, ya no hay contraargumento ahí. Y, pues, esa necesidad, veo la necesidad que tenemos y que las sociedades tienen, las comunidades lingüísticas tienen de la norma. Entonces, si la norma no existe, no soy capaz de utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces, en este taller y en la observación también con la maestra de Dijon, realmente necesitamos a alguien que venga y nos explique cómo es, por dónde, pero, y lo pongo aquí o lo pongo después, y qué pongo primero, es en orden alfabético y entonces aquí cómo sería, necesito que haya algo o alguien que me diga cómo, pero nunca me va a permitir, no nos vamos a permitir la libertad de utilizar la lengua como, como nos convenga o como nos parezca. Además de eso, también en el corpus encontré que, como les digo, se enseña, se habla de unos usos, se privilegia unos usos por encima de otros. Entonces, por ejemplo, en español nosotros tenemos la E, ¿no? Me parece que eso es lo más inclusivo desde mi punto de vista, entonces decir todo es realmente para mí abarca todo el mundo. En francés el problema es que no existe una formulación similar, ¿sí? Está el femenino, está el masculino, se nombran los dos y eso hace que el lenguaje inclusivo en francés siga siendo binario y la propuesta del lenguaje inclusivo siga siendo binaria. Entonces, las demás propuestas que se han hecho no binarias en donde encontramos X, en donde encontramos otras cosas, realmente es que ni siquiera se discuten, ¿sí? Se les atribuyen adjetivos como, no, eso ya es absurdo, no, pero pues tampoco, no, ¿cómo vamos a exagerar? No, no, eso ya es demasiado. Eso es como lo que quiero mostrarles un poco, ya puedes pasar a la siguiente. Entonces, bueno, primero, el hecho de que estas personas de la empresa las inclusivas se consideren como expertas, eso supone ya asumir un etos en el que se están otorgando una posición de poder y en el que se están deslegitimando otras prácticas. Que a mí me parece contradictorio, no solamente desde un punto de vista lingüístico, sino desde un punto de vista feminista. Es decir, son militantes que llevan activas durante mucho tiempo, pero que en el momento de tomar el lenguaje inclusivo para volverlo, para poderlo enseñar, para volverlo como didáctica del lenguaje inclusivo, ya toman una posición en la que ejercen poder y sí o sí va a terminar en un discurso opresivo. Además de eso, pues lo que les digo, se van a estigmatizar otras formas del lenguaje, principalmente las no binarias, y eso me recuerda mucho precisamente a los conflictos que están dentro del feminismo mismo, quién realmente puede ser feminista, quién es mujer realmente, y quiénes somos legítimas dentro del movimiento y quiénes no lo son. Eso también me ha llevado a analizar que la legitimidad viene de la institucionalidad, definitivamente, en una práctica como lenguaje inclusivo que quería hacer, que pues en principio quiere resistir y quiere contestar una norma y quiere contestar a esta institucionalidad, al final termina recurriendo a la misma institucionalidad para ser legítimo, para tomar valor y para ser aceptado dentro de una comunidad. Ya puedes pasar a la siguiente. Bueno, las dificultades, fue súper difícil encontrar maestras que enseñaran lenguaje inclusivo, no solamente pues porque ninguna maestra, a pesar de que soy maestra acá, pues mis colegas no me van a decir, ay, hola, ¿cómo estás? Soy feminista y enseñé lenguaje inclusivo a los niños, no, sigue siendo un tema complicado, mal visto y pues fue muy, muy complicado encontrar quienes lo hicieran. No hay recursos, no hay muchos recursos sobre el tema, o sea, es decir, como documentación al respecto y bueno, ya. Y ahora pasamos a las conclusiones que tengo hasta el momento. Bueno, en palabras de Bourdieu, pues ya, violencia simbólica la reproducimos 100%, incluso dentro de esta práctica del lenguaje inclusivo que, por eso puse este título como provisional y quiero que me ayuden y que me den sus opiniones porque encuentro eso, encuentro el lenguaje inclusivo entre realmente una manifestación de resistencia a la opresión que hemos vivido por medio del lenguaje pero que al estar en tanto auge y al quererse, digamos que, expandir un poco termina pues estandarizándose y la estandarización significa la deslegitimación de otras prácticas, el rechazo a otras, la anulación de otras prácticas, de otras resistencias y como les decía antes, pues eso me hace también cuestionar dentro de la militancia misma como entendiendo el feminismo como una práctica colectiva, una práctica que no es jerárquica y una práctica que quiere realmente pues buscar una libertad para todas pues este lenguaje inclusivo como que nace de ahí pero pareciera que se posiciona desde una especie de pedestal en algunas, pues por algunas, ¿no? obviamente no hablo por todo el mundo y pues bueno, la pregunta de hacer una didáctica del lenguaje inclusivo pues realmente podría funcionar, ¿no? ¿cuáles son las consecuencias? Y ya, eso es lo que tengo por el momento disparen, cuéntenme. Sí, creo que estás en el lugar que es el semillero para todo eso y chévere que digas disparen, pero hago el llamado a lo que decían ahorita Silvia y Ernesto con el cuidado de que se trata de construir, de alimentar una semilla para que crezca. Adelante, quien desee participar entonces por favor levante la manita con la herramienta que está en la parte de abajo yo voy a ir a la hora. Está súper chévere. Luz Marina, por favor. No, nada, pues de verdad quiero felicitar la exposición que me contestó la pregunta que había hecho antes porque sí, obviamente hay una gran resistencia al lenguaje inclusivo, mucha, incluso pues dentro de las mismas feministas, dentro de la academia, pero creo que esta idea de poder llevar a las escuelas y formar a los niños desde temprano en esto pues es una idea revolucionaria y importante. Muchas gracias. Mucho trabajo. Andrea. Vale, muchas gracias por el trabajo, que hay muchas cosas que me parecieron muy, muy valiosas como para para mi investigación que también estoy queriendo plantear en el corto, mediano y largo plazo que es acerca de la ética de la comunicación y yo quería, digamos, una de las cosas que tengo pensadas es hacer observaciones en aula, ¿no? Entonces, mi primera pregunta un poco era, no sé, me pareció que hiciste como esta grabación en aula, ¿cierto? Y bueno, la primera pregunta era esa, Que te quería pues como preguntar cómo fue eso, si fue muy difícil porque me parece que esas investigaciones pues como que tienen creo que se desconectó Erika, creo que se le perdió el, ah no, ahí está, ah perdón, perdón, entonces si no, que decía que me parece que como esa parte que es un poco más administrativa, un poco más de saber entrar, un poco más de qué técnica usar para estar en el salón, ¿no? Como todo ese aspecto muy técnico, muy operativo, como que de verdad te agradecería como un montón que me lo pudieras compartir, ya pues acerca de, pues como tal de la presentación, pues hay varias cosas que a mí me gustaría como tal vez comentar, lo primero es que a mí me parece como muy interesante la investigación porque creo que a la larga lo que nos va mostrando es todo esa o cómo se va construyendo si se quiere esa acción política de parte de, pues digamos, de los grupos que tienen un interés en el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, si lo pensamos desde Bourdieu que también pues es uno de los autores que usas, en Bourdieu siempre se piensa en campo, hábitus e ilusión, que son como estos tres grandes conceptos que él usa y que él usa de una manera muy articulada y siempre digamos hay que pensar como el campo que es como el escenario histórico donde los agentes ponen sus hábitos en lucha y pues a mí el concepto que más me gusta de Bourdieu siempre es el hábitus es el concepto de ilusión, que es el concepto que es como esta razón que ven las personas que actúan en el campo, los actores por el que vale la pena jugar ese juego que es vale la pena para por ejemplo para estas este grupo de esta empresa de las inclusivas poner en disputa cuál es el lenguaje estándar y lo que hay siempre es como esa disputa por por sí, como por lo que se persigue en el campo por ese objeto central del campo que en este caso es la estación del lenguaje eso es lo que de cierta manera está en disputa y pues por eso causa tanta resistencia el lenguaje inclusivo por ejemplo entre los docentes o entre las personas que hacen parte de la academia francesa o del Instituto Caricuervo o de todas las instituciones que norman de alguna manera la lengua porque ellos son en un momento histórico los que detentan el poder de la estandarización de la lengua y pues hay unas personas que están pugnando para quitar ese poder entonces me parece muy interesante ver todos estos recursos que como que de los que echan mano pues las las feministas como tú hablabas de la legislación y como eso también a la larga como que muestra toda una historia de luchas por poder digamos disputar esa estandarización del lenguaje hay una de las conclusiones que bueno uno como de estas preguntas que nos invitas a problematizar es como esta estandarización que se quiere hacer entre bueno como que de alguna manera tú ves que está sucediendo con el lenguaje inclusivo y bueno como que así es esta relación entre poder y opresión que yo creo que es una distinción que hay que mirar como muy finamente porque digamos que pensándolo de Foucault que pues es como el gran filósofo del poder el poder para él no es opresivo sino en cambio es productivo y lo que yo sí veo que podría ser muy discutible tal vez no es tanto como esta posición de poder que asumen ellas como expertas porque igual me parece a mí que pues eso sí es una o pues bueno digamos habría que problematizar también como si es posible hacer una una acción política que en el que estos roles no entren a funcionar de una manera fuerte como en la práctica pero lo que sí me parece muy discutible es como este ánimo de estandarizar que yo tampoco he entendido muy bien o bueno sí he entendido muy bien pero igual no entiendo por qué siempre hay que estandarizar algo o sea por qué habría que hacer un lenguaje inclusivo estándar y por qué eso habría que decir no veo por qué hacer como un código allí que diga este es el lenguaje inclusivo que se tiene que usar y este es y no puede ser otro me parecería me parecía por el contrario muy interesante esto que mencionaste al principio de la presentación y que se llamaba espérate por acá la modalización autonómica que lo comentaste como de la que es una de las estrategias que usa o bueno que tuviste en esta en este análisis con con esta señora que dirige la empresa y es porque me parecía y lo conecto con el texto de Ernesto que que la didáctica un poco de la enseñanza de lenguas va más bien por ahí no por lograr una modalización autonómica lograr que uno mismo hace tanto en hacer como un compendio de lenguaje inclusivo y estas son las normas y lo conecto con el texto de Ernesto porque a mí me gustó muchísimo en su texto cuando él mencionaba yo nunca he leído a Judith Butler debo decirlo pero él ponía esta frase que es el género la estilización repetida del cuerpo una asociación de acciones repetidas dentro de un marco regulador muy estricto que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia de una especie natural de ser y entonces me parecía muy interesante porque yo pensaba y bueno cómo podemos hacer esa desperformatividad y yo encontraba que en esta o pues me pareció muy interesante nunca lo había visto como así puesto este concepto de modelización autonómica que me parece que puede ser una de estas para esta desperformatividad o lo que sea porque no manejo muy bien los conceptos pero entonces también eso es como un poco una pregunta Ernesto también como de bueno y que hay cómo se puede hacer para que este género como que este poder regulador pues de alguna manera se vuelva maleable uno pueda ser consciente de esta rutinaria ejercicio de construir el género como de una manera estable porque creo que a la larga ese es el problema del lenguaje de género de los lenguajes querer volver estables y ya qué pena me extendí un poquito bueno ya hay preguntas de unos para otros ahí Ernesto cuando quieras por ahora va Guillermo adelante hola Erika gracias me ha parecido re chévere el trabajo que estás presentándonos y súper de acuerdo con todo lo que acaba de decir André me quedé pensando en cuando dijiste bueno disparen que me hizo pensar en el texto que nos enviaron para esta sesión cuando decía como esta interpretación de que todos es el masculino inclusivo para el español y que analizaba Ernesto que igual eso es un pensamiento androcéntrico que una le cierra la puerta usted no puede tener interpretaciones mentales sobre su lengua entonces cuando dices cuando dijiste lo de disparen me hizo pensar como bueno esto es muy como de nuestro mundo académico que uno siente que le van a atacar el trabajo o como que lo presenta para que eso pase pero pensaba también en eso en términos del lenguaje cuando uno dice hola todes de una como que es una irrupción de lleno en el espacio porque pareciera que esa no es la forma mental apropiada de interpretar el mundo entonces comparto por completo lo que dices del peligro de la estandarización o sea como de que finalmente si después dicen bueno es que la norma dice que ahora todos y todas vamos a decir todos y todas o vamos a escribir todos pues finalmente terminas politizándose por completo el asunto pero no sé a mí me causa un montón de curiosidad que tú estás en Francia el texto que nos enviaron es también sobre la lengua española y son lenguas que están muy sobre la vigilancia de las instituciones tal vez por su historia tal vez en español por la historia de la academia de la lengua no sé si existe una academia ah sí la academia francesa que estás nombrando o sea como que existe una alta institucionalización y una alta vigilancia sobre la lengua y eso hace que se dan lugares muy particulares yo no sé si por ejemplo existe esa misma regulación sobre el portugués de Brasil me causa como la curiosidad sí pero bueno el punto es que quería decir que el tema de la estandarización igual es la forma de los estados de intervenir en estas acciones individuales que desestabilizan lo normal finalmente son prácticas de gobierno o sea si yo digo no créeme un formato de lenguaje inclusivo para que yo le reparta a todas mis instituciones es como ese pánico del estado de no poder soltar algo o de que algo esté por fuera de su control y pues ese algo por fuera de su control son los cuerpos femeninos son los cuerpos trans son los maricas que salen a la calle a decir soy marica y me tienen que nombrar así o sea como que es muy curioso creo que hay un montón de cosas que se están alineando ahí y en fin mi comentario era también para complementar lo que tú dices de que es violencia simbólica porque yo como lo describe siento que también es violencia epistémica o sea no es simbólica en el sentido de que no sé es como un subtexto que va por ahí rondando sino que es muy explícita o sea si ya existe alguien que te dice no es que esto no está institucionalizado es que ya hicimos un manual para eso pues ya es violencia epistémica yo estoy negando también tu forma de conocer el mundo y de explicarlo y tu forma de entenderlo entonces también en ese sentido estoy como un poco atacando tu forma de existencia entonces no sé complementar eso como que no siento que sea solo violencia simbólica porque en algunos casos es súper explícita o sea como que ya es más bien epistémica como no me importa cómo interpretes el mundo se dice todos porque ahí las mujeres tienen que sentirse inclusivas incluidas perdón que no hay muchos ejemplos de francés porque no sé cómo se pronuncia bueno sigue Carolina Carolina ¿me habías pedido la palabra? sí me oyen hasta abriendo el micrófono bueno pues felicitarlos me ha encantado oírlos hoy les quería contar un poco de las reflexiones que estoy teniendo porque creo que son muy relacionadas yo soy editora y edito de todo tipo de textos y siempre pensando un poco lo que decía ahorita Silvia como quién es el público yo trato de pensar siempre quién es el autor respetar al máximo el autor y pensar un poco como bueno en tu público cómo lo vas a lograr soy además filóloga y entonces soy normativa de en la sangre lo llevo yo reviso qué dijo la RAE en qué fecha desde cuándo se aceptó cuando se quitó la tilde acepto todo y en términos general digamos trato trato de usar muchos adjetivos invariables como estudiante no digo estudianta pues porque para eso está la E un montón de cosas y recientemente digamos he estado editando textos para unas organizaciones feministas que además son varias unidas y en la último en el último proceso de edición tuve que hacerme unas sesiones de psicoanálisis que me dejaron muy conflictuada a mí misma una de esas el hecho de que entonces empiezan con la X después la E después ponen el asterisco después se dicen todos y todas y entonces yo las llamo y les digo listo vamos a escoger podemos ser muy incluyentes pero escojamos una y unifiquemos el texto a lo que me responden no se puede unificar el texto porque hay muchas voces o sea son muchas personas hablando y cada quien usa su modelo y yo es como no podemos hacer un texto con tantas formas distintas porque necesitamos darle unidad al texto y después entonces empiezas a pensar porque necesitamos darle unidad al texto o sea porque yo misma no soy capaz de aceptar que es que si cambiamos y en la primera línea es como pero es que son el mismo párrafo no podemos decir todos y asterisco en el mismo párrafo la pregunta es como ¿por qué no podemos hacerlo? y lo que descubrí digamos como en este proceso muchas cosas las comenté con ellas muchas del otro lado recibí también como muchos regaños es que cada una de esas cosas terminó siendo como una sesión mía de reflexión se doy digamos muy normativa pero desde hace mucho tiempo por ejemplo tengo mis pataletas lo que yo llamo me inventé el término de soberanía lingüística no sé si exista y es soy muy normativa a menos de que la norma no tenga la misma pronunciación del español de Colombia si el español de Colombia requiere la tilde se pone la tilde o si la tilde no va porque así no se pronuncia la quito lo que tenga que decirse en colombiano se dice en colombiano aunque la norma diga lo contrario porque esa pelea la voy a dar la pelea de eso que yo llamo la soberanía y entonces creo que por ejemplo en este ejercicio cuando una persona digamos tú dices el todes nos resuelve y si alguien te dice no el asterisco a veces de pronto preguntar por qué o preguntarse por qué a mí no me gusta el asterisco en esas mismas conversaciones con docentes preguntar como a mí me gusta esta forma por qué no también ayuda como a ampliar como a entender cuáles son las mismas cosas que uno no ha pensado sobre el lenguaje y también invitar a los otros como a cuando ves una forma distinta a la tuya qué es lo que te pasa no te gusta porque no es la norma no te gusta porque lo usan unas personas no te gusta porque esa es una corriente feminista con la que sí como como que creo que cada una de estas preguntas y pues obviamente todas las cosas que han dicho han ayudado a pues a mí me han ayudado a reflexionar y creo que creo que ahí hay muchas cosas interesantes gracias por todos sus aportes Juliana muy bienvenida por favor tienes la palabra hola gracias perdón no voy a prender la cámara que tengo una gripa un poco terrible entonces solo participaré con la voz justamente pues quería preguntarles a ambas presentaciones una de las cosas yo he sido maestra he sido maestra de español en literatura soy psicóloga de formación pero también tengo una maestría en literatura y una y soy feminista y soy pansexual entonces el el tema del lenguaje inclusivo no solamente me llama la atención en términos políticos sino también en términos identitarios y eso y una de las cosas que cuando yo era maestra yo no enseñaba el lenguaje inclusivo pero sí me parecía muy importante y era maestra de cuarto de primaria pero sí me parecía muy importante más que tal vez hablar de todas todos poder tener la posibilidad de que este tipo de preguntas pudieran dar la oportunidad de conversar sobre identidades de género no hegemónicas y orientaciones erótico afectivas no hegemónicas y creo que justamente uno de los temas por las que el todes o la equis o cualquier expresión no binaria es tan resistente es porque creo que también dentro de las apuestas feministas hay una gran resistencia a apropiar las 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 que las las iniciativas queer yo la verdad no sé esto y quería preguntarles ustedes conocen o saben de alguna corriente o de como estudios sobre lingüística queer que me parecería muy interesante que creo que podrían contribuir muchísimo a esto y tensionar tal vez incluso mucho de que el lenguaje inclusivo no solamente puede ser en cómo visibilizar a las mujeres sino sino incluso hablar de que el género es una construcción social de que de que quienes hemos sido excluidas no solamente son las mujeres además las mujeres y géneros sino que hay otras otras identidades de género y que finalmente el lenguaje está hablando es sobre la identidad y que como hace poco hablaba justamente con unos amigos así todos hombres muy cuestionados porque estaban haciendo formaciones en lenguaje inclusivo en la escuela profesores del distrito aquí en bogotá y que me decían pero es que porque voy a utilizar todos ellos muy izquierdos todos pero resistentes a esto y les dije esto es un tema de libertad si finalmente dentro de sus estudiantes hay una persona que es no binaria o hay una persona que se está preguntando sobre su identidad de género que se está preguntando sobre su orientación tener la posibilidad de tener un lenguaje diferente es una posibilidad para que esa persona pueda ser que tenga herramientas diferentes entonces y cuando le dije eso que dijo como oiga si eso al final no tiene que ver con que yo tengo que cambiar mi identidad de género con que al final yo tengo que desaparecer como sujeto hombre sino que el lenguaje lo que está dando es la posibilidad para que haya otras para que otras personas y mucho más cuando estamos siendo maestros y maestras para que haya posibilidad para que otras personas tengan herramientas mucho más con niños niñas adolescentes para que puedan encontrar caminos para hacer entonces quería preguntarle si esto se ha atravesado en sus investigaciones y en sus preguntas bueno Juliana aquí en el chat hay un comentario creo que te gustaría mucho si de acuerdo al ir al círculo de lingüística feminista aquí te ponen algún material creo que Ernesto quería hablar si este bueno todo mi tesis doctoral se enmarca dentro de la lingüística queer que es un campo de estudios bastante influenciado por la teoría de la performatividad por la teoría queer que emergió en los años 90 también un poco en este giro justamente hacia nuevas formas de concebir la diversidad cultural dentro de los estudios de sexualidad y lenguaje entonces como dice Silvia yo te invito a asistir al círculo de lingüística feminista y de hecho un poco alguien mencionó al portugués el profesor Rodrigo Borba tiene un artículo bastante bastante bueno que publicó hace un par de años el año pasado sobre algo así como bueno básicamente un poco este pánico moral que hubo y todavía hay en Brasil con respecto a las formas inclusivas no binarias como la X o sea el tipo de pánico moral que se atiza contra estas formas que está unidos a ideas de corte política conservadora igual pasa acá en Perú en otras partes en distintas formas pero son son este aspectos como hechos fenómenos comunes ¿no? entonces eso lo recomiendo voy a buscar ahorita la referencia y la paso en el chat y pues nada eso es eso es lo que quería comentar gracias Ernesto Silvia por favor si yo quería decirle Juliana que también hay aspectos muy interesantes que surgen en el grupo por ejemplo las compañeras que son de traducción e interpretación nos han comentado de estar traduciendo portugués español en la corte interamericana de derechos humanos y que la traducción se haga bueno que la interpretación se esté haciendo con E para respetarlo de las maneras en las que se está utilizando el lenguaje inclusivo en la otra lengua en portugués o en español por ejemplo creo que es un espacio que te puede interesar porque hay sí muchos eventos que están pasando así ¿verdad? de las que creo que es uno de los aspectos positivos que en el grupo nos conectamos ¿verdad? Bueno aquí ya están en el chat hay bastante bibliografía les recuerdo a todos que esta conversación va a continuar en la siguiente sesión porque Félix nos va a estar hablando y además Luz Marina también es especialista en estos temas de género y feminismos entonces si hay un tejido lo va a ver con esta conversación con la siguiente entonces estén al tanto y también recuerden que tenemos el espacio del foro en donde podemos seguir poniendo ya por escrito y fuera del encuentro presencial podemos seguir poniendo estas conversaciones bueno todavía siguen abiertos los micrófonos un tiempo pero creo que Erika ya quería intervenir no sí pues estoy anotando aquí sus preguntas pero ¿hay alguien más? creo que ya puedes adelante bueno la primera pregunta que me hiciste sobre la recolección de datos pues mira la verdad fue pura suerte pura suerte fue un contacto que me dio mi directora de tesis justamente ella es editora de una revista feminista en género y lenguaje y ella había conocido a esta profesora sabía que ella había enseñado que intentaba enseñar lenguaje inclusivo en su práctica pedagógica y por ella fue que tuve el contacto finalmente estando allá la recolección la hice simple con diario en mano y una grabación con el celular digamos que lo dividí en en segmentos de una hora más o menos para que la transcripción no fuera no fuera tan complicada y ya pero eso fue diario en mano y y la grabación luego para la transcripción hay alguna hay una herramienta que se llama NURA N-O-O-T-A depende como de lo largo que esté hay unas que digamos que hay unos documentos que que puedes transcribir muy rápido y hay otros en los que ya tienes que pagar o sea los cortos como que son gratuitos y los más larguitos ya tienes que pagar para que te haga la transcripción obviamente no es perfecta pero te transcribe una gran parte de lo que de lo que necesitas y si así fue y así y así hice también con las con las entrevistas fueron telefónicas entonces utilice una una aplicación que se llama ACR que la descargas y la activas justo cuando comienzas la llamada y pues así grabas y te crea el audio para la para la para que te quede pues registrada la llamada bueno muchas gracias por sus aportes aquí anoté todo lo que me dijeron y justamente lo que lo que lo que hablaban lo que decía Juliana precisamente de pues ese lenguaje que sigue siendo el lenguaje inclusivo en general digamos que el que medianamente nos aguantamos sigue siendo binario y pues justamente es esa la la digamos que la pregunta que yo me hago como la la reflexión que hago al final y una de las conclusiones más importantes y y por eso digo que es que que se convierte en un en un en un discurso opresor porque dentro del movimiento feminista digamos las TERF que que únicamente califican a las mujeres pues digamos mujeres que de nacimiento tienen vagina solamente somos aquellas las que podemos militar dentro del feminismo y nos podemos considerar mujeres feministas pero pues una una mujer trans no tendría ese derecho digamos que esas son esas son contradicciones que yo encuentro dentro del movimiento obviamente nos pegamos nuestros agarrones y las discusiones que haya que haber pero que eso también permea entonces la obviamente la la los aportes en lingüística y las investigaciones que se ven en género en género y lenguaje que que se sigue rechazando todo aquello que 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 no esté dentro de dentro de lo heteronormativo dentro de lo binario dentro de lo cisgénero cuando hablábamos del todes precisamente que cuál escoger que si la X que cómo lo pronuncio pues precisamente pues lo decía yo en ese momento como que no para mí el todes digamos que la E para decirlo de alguna manera ese cambio formológico en la E a mí me parece que es el más incluyente pues porque siento que no es binario ok obviamente si está la X pues yo voy a pronunciarlo como una E porque la X pues no la puedo pronunciar como una X yo la pronuncio como una E pero precisamente ahí está la reflexión en que son prácticas que deberían ser entendidas desde la libertad de las comunidades desde la resistencia de las comunidades de las personas que están resistiendo es ahí a lo que yo a lo que yo quiero llegar que hay que respetar hay que escuchar las voces de la resistencia y no venir a imponernos ni desde la academia ni desde por ejemplo aún militando dentro del feminismo como lo hacen estas las inclusivas y la maestra que llevan años dentro del movimiento feminista ni siquiera ellas pueden tomarse como el lugar y la autoridad para venir a decirle a otras personas a otras feministas cómo resistir cómo actuar cómo contestar es es como lo lo fuerte lo que yo estoy intentando hacer en este trabajo pero muchas gracias por por todos sus aportes y sus preguntas muchas muchas gracias a ti erica y quedas invitadísima a seguir viniendo tanto a las sesiones de este semillero de glotopolítica y educación como al grupo de lingüística feminista disciplina que está buenísimo como lo pudimos ver hoy yo quisiera cerrar con una breve reflexión que me viene de lo que hemos estado conversando con José del Valle allí en CUNY los estudios de lenguaje que hemos estado haciendo y es esta pregunta cuando alguien intenta hacer esa imposición ya sea la que estaba mencionando erica o cualquier otra imposición sobre la lengua es un insunto interesante porque la realidad de la lengua es relacional no es como un hecho objetivo que ocurre sino los hechos lingüísticos son relacionales entonces ¿quién está haciendo qué cuando se intenta una imposición o por ejemplo se crea la idea de estructura lingüística como un todo coherente o sistémico que es ¿quién está haciendo qué? entonces hay una aproximación aquí les voy a dejar la bibliografía que lo que dice es mire básicamente no es tanto como tener un efecto sobre la lengua en sí misma como más bien crear a los expertos y este sí lo pongo a propósito en masculino crear a los expertos es algo que pasa desde el inicio de la modernidad en la ilustración y es este lenguaje que es el que nosotros hablamos que es el coherente que es el que es uno es el que es el lenguaje y los demás son las variaciones que son objeto de nuestro estudio y eso es una creación y lo que crea es esa tal experticia no solamente crea no solamente la estructura lingüística francés es una invención y el francés es un caso por antonomasia que ahí está el texto famoso de qué es hablar de Bourdieu no solamente el francés es una invención sino que además lo que más se está inventando no es tanto algo lingüístico como la creación de un tipo de persona que es esta experticia entonces nada poner atención a eso que lo que sea que sea el francés no es algo natural las batallas sobre la normatividad y más que todo sobre las imposiciones como el libro la palabra que usa José pero es sobre aquello que se plantea como la autoridad sobre la normatividad son también unas batallas acerca de categorías de personas en relaciones de poder quería cerrar con esa perspectiva muy glotopolítica de cómo aproximarse a estos problemas ese texto de Bauman y Briggs súper recomendado luego está el que nosotros miramos el famosísimo de Macon y Pénico también lo voy a dejar acá y bueno ahí está no sé si alguien quería decir algunas palabras para cerrar bueno mira Ernesto Silvia agradecerles están haciendo un trabajo maravilloso en cuanto termine de escribir esta tesis mía seguramente estaré acompañándolas fuertemente en el grupo de verdad felicitaciones qué importante lo que están haciendo qué hermosura de trabajo y el impacto que están teniendo les aseguro es mucho más del que intencionalmente están teniendo entonces muchas gracias y muchas gracias por venir aquí Erika muy bienvenida también qué trabajo también hecho muy riguroso tienes un caso tuviste suerte pero además lo estás explotando muy bien un caso muy muy chévere muy interesante muy relevante y ojalá podamos leerte también muy pronto a todos gracias por sus participaciones ya les puse otra vez allí el foro para continuar esta conversación si así lo desean y en 15 días nos vemos con Luz Marina y con Félix y continuamos esta conversación muchas gracias 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 que estén muy bien